...tarda para esperarnos, la verdad, significa mucho para nosotros, nosotros también estamos esperando, esperando poder encontrarnos con ustedes. Espero que no estén demasiado cansados todavía, yo sé que es un poco tarde, pero... Mañana libramos todo, mañana es domingo. Estamos empezando apenas. Vamos a hacer algo. ¿Me escuchan aquí adelante? ¿Me escuchan? Vamos a ir para allá con Fidel. Vamos a hacer algo, algo de nuestro nuevo disco. Esto se llama Escalofrío. 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 Que nos toma a los dos por sorpresa, un rayo que nos atraviesa. Es como un escalofrío. Cuando se une tu cuerpo y el mío. Una especie de ataque frontal, me pone demasiado mal. Es como un escalofrío. Como un salto al vacío. Como una estrella fugaz, me alumbras y después te vas. Es un momento mágico. Que se nombra los sentidos. Un punto en que tu energía se confunde con la mía. Es como un escalofrío. 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 Onde está suérationil. Es como un escalofrío. Es como un escalofrío. Es como un escalofrío. Gracias por ver el video Gracias por ver el video